Una de las características más importantes de videojuegos en estos últimos años es la caridad narrativa, dándonos la oportunidad de conocer mundos, historias, mitologías y personajes. Pero al hablar de este punto, debemos recordar que, así como existen algunos con un excelente inicio, desarrollo y final, hay otros que nunca recibieron el crédito que realmente se merecían. Obviamente esta vista está basada en mi experiencia con los videojuegos, por lo tanto, si tienen algún otro que me haya incluido acá, pueden dejarlos en la caja de comentarios. Les presento los personajes más desperdiciados de los videojuegos. La saga Assassin's Creed nos ha presentado a varios de los personajes más icónicos del medio, pero personalmente siento que J. Cormac merecía mínimo dos juegos. Si es verdad, no es uno de mis favoritos, pero podría haber ofrecido más historia, porque siento que la misión final fue demasiado cortante. Por lo tanto, estoy seguro que si hubiera una secuela, le darían un digno final, así como lo hicieron con el resto de los protagonistas. Además, creo que Shea, al tener los conocimientos de los asesinos y de los templarios, se daría cuenta que ninguna de las dos organizaciones es tan pura como ellos se denominan, convirtiéndolo en una especie de Starkiller dentro del universo de Assassin's Creed. Estoy seguro que muchos se estarán de acuerdo conmigo al mencionar a Albert Wesker. El que viéndolo con ojos críticos, no se sabe por qué este rectorio es malo. Se sabe que era un loco ambicioso, pero más allá, ni idea. Lo peor es que nunca nos enteramos el por qué la demencia de inyectarse los diversos virus que han surgido a lo largo de la saga. Si bien Resident Evil 5 nos dice que era para ser un mundo perfecto y el autoproclamarse Dios, ¿Cómo que no me convenciste? Pa' colmo de males, la pelea final de este personaje fue una de las más decepcionantes dentro de la franquicia. A pesar que amo la franquicia de Mortal Kombat, por lo menos puedo sentirme orgulloso de que, admito cuando la saga tomo malas decisiones, y una de ellas es desperdiciar una cantidad tremenda de personajes. Podría llenar la lista solo con esta saga, pero obviamente sería injusto. Por eso este lugar lo gana Liu Kang. Así es, el protagonista, bueno, ex protagonista de la franquicia. Ya que en los primeros cuatro juegos, sabíamos que él era el encargado de dar el papirote final al villano de turno, pero todo cambió con Deadly Alliance cuando se lucharon. De ahí, hicieron y deshacieron como quisieron. Uy, me salió un verso, y si no hace el esfuerzo. Lo pueden ver en mi video de los personajes favoritos de Mortal Kombat. En todo caso, les juro que encuentro un mejor desarrollo de Liu en las dos películas animadas Scorpion Revenge y Battle of the Reams, donde su ascenso a Dios fue completamente justificado y no noto entera que les ocurrió a los viejos en el último minuto, como lo hicieron en el nefasto décimo primer capítulo de la saga. Brutal Legend Brutal Legend es uno de esas joyas ocultas dentro de la Play 3. Sí, no posee la mejor jugabilidad, pero en sí es un juego bastante entretenido para los amantes del metal y los videojuegos. Aunque creo sinceramente que pudieron haberse tomado más tiempo en completar cada detalle del gameplay y a la vez no matar a Lars Stalford. Así es, el líder de la revolución del pueblo del metal debe tener más protagonismo, incluso más que Eddie Riggs, ya que él junto a su hermana Lee Stalford había logrado mantener al pueblo a salvo durante mucho tiempo esperando el momento justo de dar el golpe al ejército de Lion White. De hecho, de no ser por el riff oculto en su espada, Eddie nunca hubiese podido salvar a los Headbangers de la esclavitud. También los discursos que daban eran dignos para formar parte de una canción para la banda Menowar. Ha llegado la hora de que cierres esa bocaza, Lion White. Has esclavizado a los tuyos por interés. Nos has robado nuestra dignidad y nuestra historia. Los titanes que nos precedieron nos dejaron un valioso regalo y tú lo has explotado, degradado y vendido para tus propios fines comerciales. Casi consigues hacernos olvidar la potente música del pasado. Casi. Pero hoy la oiremos otra vez. La música de un pueblo libre. El canto de nuestras hojas contra tu carne y de nuestros puños contra tu cráneo. Por el honor de Blake Fiennes, la libertad de su gente y la gloria de su metal. Y que a casi mitad de la aventura lo vehículo sería carneado sin piedad. Pucha que fue un golpe erudísimo. En mi opinión, es una de las muertes más injustas. Sin duda, una de las primeras waifus para los gamers. Ashley Graham del legendario Resident Evil 4. A pesar de que me gusta esta chica, debo ser sincero y admitir que por culpa de ella, la misión de recatarra se vuelve demasiado latosa. No solo el hecho de tener una bochillona, sino que también Yoda ni siquiera es capaz de pegar aunque sea un... ¡Con buen hocico! Si es la hija del presidente de los Estados Unidos, por último, algo de defensa personal debía saber. Sino que... ¡Ahí está! No estoy pidiendo que le hagan una super heroína como algunos de los mods que podemos encontrar y que transforman a Ashley en una bellísima gente. Pero sí que puede dar una mano al pobre Leon. Solo eso. Además, llegamos en cuenta que la saga rival Silent Hill cuenta con Heather Mason, la cual es tres años menor que Ashley y aún así fue capaz de acabar con los demonios de la secta maligna del lugar. Por eso, Ashley se merece el sexto lugar. God of War es el único de acción, peleas alucinantes y una impecable historia de venganza y redención como lo vimos en el cuarto juego y próximamente con God of War Ragnarok. Pero a la verdad de jefes, yo pienso y requete pienso que Afrodita debió ser una jefa. Antes de que me salgan un montón a decirme que ¿Cómo se me ocurre? Si soy una mujer. Yo les digo que Kratos ya ha tenido varias peleas contra mujeres comenzando por Las Furias, Persefone, Medusa y su hermana, las hermanas del destino, Atenea, Hera y cómo no, su propia esposa e hija. Así que no me vengan con chivas porque la saga es de eso, no de... aquello. Es más, pónganse la mano en el corazón y pregúntense ¿De qué sirvió algo que Kratos... Porque en la parte final la otra ni se pronunció. Por esto pienso que Afrodita le va a parecer una jefa más en God of War 3. Volvemos con Mortal Kombat y si hablamos de esos villanos que podrían haber quedado para la posteridad ese sería Onaga. El tipo era impresionante ya que en el enza mortal junto con Raiden pudieron hacerle frente y además que fuera el emperador del Outworld antes que Shao Kahn engañó a Chujinko durante toda su vida y para echarle pelo al asado iba a utilizar los Kamidugos para despertar al ser único. La premisa daba la chance. Pero a Edmund y compañía no se les ocurrió una cuestión para el pobre Onaga. En el Majedon vimos como en la intro se llevaba a Shao para matarlo y de modo Conquest salió con este la alianza mortal. Luego llegó el 9 y hasta ahí nomás quedó el Rey Dragón. Ya voy a insistir y seguiré insistiendo. el 11 fue la mejor oportunidad de reivindicar a Onaga pero les importó un pucho y dejaron a la imperdonable crónica. Shadow Nuke Colossus para mí pudo haber sido un excelente juego pero no logró ni una y todo porque la historia carece de sentido y más aún con su protagonista en el cual se conoce como Wander Walter Wader Waldo como sea lo único que se sabe es que quiere salvar a la princesa no me acuerdo y robó la espada no sé a dónde de ahí recibe una misión de la entidad no sé cuántito y va matando a los colosos. Wow que gran historia un desarrollo magistral y J.R.R. Tolkien Stephen King y J.K. Rowling puede compararse a la calidad narrativa de este juego ¿Entienden lo que quiero decir? Final Fantasy es una de las mejores sagas RPG de la historia cada juego no transporta diversos mundos cargados de magia culturas emociones etc. Si bien es considerado por buena parte de la comunidad como el mejor de la saga también tuvo sus secuelas y precuelas pues este puesto lo gana Chalo Arrui de la secuela Dirge of Cerberus ¿Y por qué? Simple su historia era merecedora de haber tenido más protagonismo junto a Vincent Valentine ya que a pesar de las pérdidas corporales se las arregló para seguir adelante y ser una científica y agente de la WRO ¿Entonces qué sucedió? Apareció su hermana que ni me acuerdo cómo de lo se llama ¿Resultado? Azul la mató y todo para dar una oportunidad de redención a la hermana que ni siquiera era su hermana porque era una clon y ya no sé qué onda más con esto esta es otra de las muertes más injustas según mi opinión además que Chalúan es otra de mi wife Mortal Kombat otra vez gana un puesto en ese top y lo peor es que la premisa de la primer lugar estaba vigente por casi 30 años siendo aniquilado por completo el nefasto Mortal Kombat 11 ¿lo adivinan? así es estoy hablando de mi suegra Sindel es que lo que hicieron con ella fue catastrófico casi 30 años sabiendo que se sacrificó por salvar su hija y los reinos en general para que de repente mande todo ese argumento para la chuña transformándola en una abeja que solo le interesa su ambición importándole un comino a su hija y para colmos apatriado de encéfalo cada vez que ve esta serie del abrazo entre ella y Chao Khan me produce rechazo al instante porque todos los fans de esta saga llamados combatientes sabemos la real historia de este personaje a pesar que la saga tiene una cantidad inconmensurable de incoherencias por esto Sindel por todo lo que representó y la forma en como estropean a su personaje se merece el primer lugar ¡Suscríbete al canal!